Hola chicos, otro fin de semana de cine, pero este es extra emocionante porque por fin Star Wars The Last Jedi llegó a las pantallas y tenemos que hablar de esta película. Y en esta ocasión el review será con spoilers porque tengo muchos sentimientos que necesitan salir antes de que me lleven al lado oscuro. Así que si no han ido a verla, este es el momento de huir. The Last Jedi retoma la historia de todos los nuevos personajes que conocimos en The Force Awakens y por supuesto continúa todo el drama de la familia Skywalker diagonal solo. En este episodio 8 Rey comienza su entrenamiento como Jedi bajo la tutela del legendario Luke Skywalker quien tiene algunas dudas sobre Rey porque ve mucho poder contenido en ella y esto lo asusta un poco después de su traumática experiencia con su sobrino Ben Solo antes de que cambiara su nombre artístico y adoptara un nuevo look para convertirse en Kylo Ren. Antes de que comencemos a analizar este episodio les adelantaré que tengo sentimientos encontrados al respecto porque hubo cosas que me gustaron y me emocionaron bastante de las cuales hablaremos en este review, pero también hubo otras cosas que me decepcionaron y me hacen preocuparme un poco por el futuro de la saga. Esta es la primera vez que tenemos a Ryan Johnson a la cabeza de un episodio de Star Wars como director y honestamente no estoy muy feliz al respecto. Primero porque no me gusta cuando las sagas utilizan a un director diferente para cada entrega. Siento que cuando se le da la confianza a un solo director de sacar adelante un proyecto completo hay más pasión, hay más entrega, hay más compromiso y el resultado es más homogéneo y en lo personal me gusta. Creo que es más fácil conectarse con una sola visión y perderse en ella, no es personal. Y segundo porque siento que la visión de Johnson es mucho más Disney que Star Wars. Cuando George Lucas vendió los derechos del trabajo de su vida a Disney creo que todos tuvimos el mismo miedo, de que Star Wars perdiera su estilo, que Disney lo corrompiera con su fórmula tradicional de blockbusters y al final termináramos con algo que se ve como Star Wars pero no lo es. Después tuvimos The Force Awakens dirigida por J.J. Abraham y en lo personal me sentí aliviada porque estoy consciente que no a todos les encantó y tiene sus defectos pero creo que hizo un muy buen trabajo respetando la esencia original de Star Wars y adaptándola para las nuevas generaciones que era el principal reto a superar. Pero ahora con The Last Jedi sentí mucho más presente la sombra de Disney apoderándose de nuestra amada historia como un Sith Lord apoderándose del Senado de la República. Ok, tal vez esté siendo un poco dramática pero creo que se notaba mucho en varios aspectos como por ejemplo el guión que creo que era tan flojo que a ratos ni siquiera se esforzaba. Utilizaba jerga muy moderna y muy urbana lo cual me pareció completamente fuera de lugar y lo que más me molestó es que cuando había momentos de alta tensión o muy emotivos había un corte abrupto para meter un chistecito. ¿Por qué? No me molestan los toques de humor pero creo que hay un momento para todo. Y en cuanto al ritmo de la película encontré bastante raro que dedicaran tanto tiempo y tantas secuencias al plan secreto de Poe y Finn para salvar al crucero de la resistencia de la primera orden. Solo para ver este mismo plan fallar. Sé que era una lección importante para el piloto más sexy de toda la galaxia pero aún así creo que invirtieron demasiado tiempo. Basando aspectos más positivos me agrada que este episodio haya regresado a lo más básico de Star Wars a la raíz de toda esta historia que es simplemente la fuerza. Encontré muy cool que al mismo tiempo en que Rey está aprendiendo el espectador está aprendiendo al mismo tiempo también. Y creo que fue un acierto profundizar en el tema porque la fuerza tuvo nuevos usos en este episodio por así decirlo. Como cuando la princesa Leia usa la fuerza para impulsarse desde el espacio hacia la nave. Y este momento fue un poco controversial porque Leia no tiene un entrenamiento Jedi pero siempre se nos ha dicho que es sensible a la fuerza. Así que yo creo que ya era momento de que la usara visiblemente. Y además el explicar que la fuerza está allá afuera para quien quiera tomarla y la sienta nos explica un poco mejor cómo es que Rey pudo hacerle frente a Kylo Ren sin un entrenamiento propio. El mismo Yoda hace una aparición especial en este episodio para aclarar esto. Y nos dice que una vez que tienes las bases no hay mucho más que aprender y las viejas enseñanzas de la orden Jedi servían más para regular y controlar que para hacer uso de la fuerza. Y en una movida muy sorpresiva quema todas las viejas enseñanzas de los Jedi y ya saben lo que esto significa. Ahora todos pueden tener sexo en Star Wars. Después de años de represión creo que las cosas se van a descontrolar en el episodio 9 y no creo que sea un episodio apto para toda la familia. Ahora en este episodio supuestamente se nos reveló el origen de los padres de Rey. Kylo le dice que sus padres eran simplemente gente humilde que no quería cargar con ella pero yo creo que estos son un montón de patrañas. Creo que Kylo sabe que Rey es una solo y no quiere dejar de ser el hijo único. Toda esta revelación se sintió bastante anticlimática así que dudo que sea el fin de todo el asunto. Algo que me decepcionó bastante es que Snoke muere en este episodio y se sintió bastante abrupto. Creo que Snoke era una figura muy mística y ahora nunca conoceremos el resto de su historia. Cómo consiguió sus poderes, quién lo enseñó, nada. Todo el asunto se siente bastante mal además de que lo siento pero creo que Kylo Ren es un villano terrible. Es solo un adolescente pasando por una mala racha llena de hormonas a cargo de toda la primera orden. Es algo absurdo si me preguntan así que voy a extrañar a Snoke. En fin, vimos bastantes cosas desarrollarse en este episodio y creo que definitivamente fue un aporte valioso a la saga pero que se desvió un poco de su esencia original. Y espero que todo fluya mejor en el episodio 9 con J.J. Abrahams de vuelta al mato. Este fue el review de The Last Jedi, espero que les haya gustado. Si fue así den un like, comenten y compartan este video con un fan de Star Wars. Esto fue todo por hoy, nos vemos muy pronto con el especial de mitad de temporada de The Walking Dead. Esto fue todo, nos vemos.